¿Qué busca Petro con los empresarios? Ya hemos visto la habilidad del Ejecutivo para ganar imagen a costa de otros sin hacer concesiones reales en sus proyectos. Esperemos que esta vez sea diferente. Por Federico Hoyos Salazar. El presidente Petro ha tenido un cambio de tono sustancial respecto a los empresarios colombianos. La más reciente reunión del primer mandatario en el Palacio de Nariño con algunos presidentes de compañías es prueba de lo anterior. Hace algunos meses el presidente señalaba a los industriales como los culpables de diversos problemas nacionales. Ahora su actitud es diferente, conciliadora e integradora. ¿Por qué el cambio? Petro cerró 2023 con la desaprobación más alta hasta el momento, 66%. Su promesa de cambios desvanez y su capacidad de gobernar se ha deteriorado. La aproximación más radical con discursos incendiarios, confrontación con el sector privado y llamados a la movilización ciudadana no ha dado resultados. El llamado a un acuerdo nacional al final del año pasado entre el gobierno y los representantes de los grupos económicos más importantes del país pareciera ser el inicio de un cambio de estrategia enfocada en la moderación y el diálogo, un cambio real o un interés oculto. Además de las capacidades de generación de empleo, transformación e impacto social, los empresarios en Colombia cerraron el año con un 58% de aprobación, de acuerdo con una encuesta en BAMER en diciembre de 2023. Una cifra notable debido a los constantes ataques y cuestionamientos provenientes desde el gobierno nacional en boca del presidente y sus ministros. Esta resiliencia en la imagen empresarial resulta atractiva para el presidente y su equipo y pareciera que quisiera contagiarse de ella. Petro tiene mucho que ganar acercándose a los empresarios. Por un lado, envía una señal de tranquilidad a los mercados, quienes han reaccionado negativamente a la paz reportista del gobierno y a su mínima disposición al diálogo y al consenso. También a los colombianos que han congelado sus inversiones y han sacado ahorro del país, y en general a quienes han temido una fractura de la democracia bajo el gobierno actual. Los empresarios hacen lo correcto al aceptar el llamado del gobierno a unos encuentros para dialogar. No obstante, deben guardar distancia en esos acercamientos y entender que este llamado obedece a la necesidad de gobernabilidad para aparentar mesura más que a un cambio sustancial de comprensión de la economía y sus actores. Es necesario que las buenas intenciones y el espíritu institucional de dueños y presidentes de compañías al dialogar con el presidente no se convierta en una excusa del gobierno para desviar la atención frente a su mala gestión y creciente desaprobación. Ya hemos visto la habilidad del Ejecutivo para ganar imagen a costa de otros sin hacer concesiones reales en sus proyectos. Esperemos que esta vez sea diferente. Vale la pena el recordatorio. Es más, lo que el gobierno necesita es los empresarios. Ojalá esta oportunidad sea bien administrada por líderes del sector privado para contener un cambio que puede dejar daños profundos en el país.